El gobierno de México denunció nuevamente el hostigamiento tanto a su embajada como a su residencia oficial en Bolivia, y llamó a la comunidad internacional a seguir condenando la intimidación de la que están siendo objeto. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, denunció que cuerpos de seguridad e inteligencia bolivianos continúan rodeando ambos recintos de México en La Paz, contrario a lo que han declarado funcionarios de ese país. México refrenda su llamado a la comunidad internacional a seguir condenando la intimidación de la que están siendo objeto la Embajada y Residencia Oficial de México en Bolivia, lo que constituye una flagrante violación a la Convención de Viena. El gobierno de México exigió a Bolivia cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento. Actualmente existe un cerco policial que registra el movimiento de las personas que entran y salen de los recintos diplomáticos mexicanos, agentes realizan grabaciones y han intentado detener el libre tránsito de la Embajadora de México y del personal diplomático. De mantenerse esta situación, México adelantó a la comunidad internacional que responsabilizará a Bolivia por cualquier afectación a la sede diplomática, así como a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país. Hasta este martes, el gobierno boliviano mantiene una fuerte vigilancia sobre la Embajada de México en esta capital, pese a las denuncias en el sentido de que el asedio contraviene los acuerdos internacionales sobre la inmunidad diplomática. Contingentes de la policía y de los cuerpos de seguridad mantiene una intensa vigilancia en el perímetro de la Delegación Diplomática de México, donde se encuentran asilados nueve exfuncionarios del gobierno del imitente presidente Evo Morales, quienes son imputados por diversos cargos por la justicia de su país.